Nicole Newman es una de las figuras argentinas que se considera como icono de la moda. La modelo tiene un refinado sentido del estilismo que se vislumbra a la hora de confeccionar atuendos con las últimas tendencias que cautivan a una amplia audiencia. A su vez, constituyó una gran carrera dentro de las redes sociales convirtiéndose en una influencer con todas las letras. A través de su cuenta oficial de Instagram, Newman no solo muestra los amorosos momentos junto a sus hijos Indiana, Allegra, y Siena Cubero, y el pequeño Cruz Urcera, sino que también deslumbra con sus espectaculares looks que generan gran impacto dentro de la esfera de la moda. Las tendencias de primavera, verano 2024 ya se encuentran presentes en nuestro país. Inmersos en plena oleada de calor, se busca la mejor manera de conseguir looks irresistibles acordes a la climatología, y optar por prendas llamativas que no precisen más que unos pocos accesorios. Por este motivo, Nicole Newman dio Catedra de Estilismo en sus redes sociales dando una gran inspiración para las mujeres argentinas a la hora de vestir de gala durante esta temporada de calores. Un color completamente en boga en estos meses es el amarillo, el cual se está ganando el corazón de los fervientes fanáticos de la moda. Así, la reconocida modelo argentina deslumbró con una prenda que se constituye con un vestido largo con un tajo al costado y una manga larga de este color estridente. Lo que se destaca son su prominente escote y el corte del diseño que permite destacar la silueta esbelta de la empresaria argentina. Así mismo, hizo una emblemática combinación con otro color disruptivo, el plateado. La presentadora decidió combinar la prenda con unos tajos agujas de este último color, un elemento que le brinda glamour al look. Nicole Newman se mostró espléndida a través de sus redes sociales y se posicionó como una de las referentes de las últimas tendencias actuales. La modelo argentina brindó una clase de estilismo para influenciar a sus seguidoras a generar combinaciones innovadoras para esta temporada de verano. N.L